¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo un nuevo capitulazo de esta gran campaña con Roma en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 183 antes de Cristo pero antes como siempre dejadme recordaros que si os gusta el contenido y queréis apoyar al canal dejéis ahí un buen pedazaco de like, también un buen comentario y como no suscribiros si queréis ayudar a que esta pequeña comunidad siga creciendo. Nos vamos al tema, nos vamos al lío, capítulo ya creo que 24-25 de esta gran campaña con Roma, las cosas no sonríen, todos los dioses incluido Júpiter no sonríen en esta gran campaña y ahora después de esa paz contra la confederación celta en la cual perdimos dos ejércitos, dos buenas legiones, dos ejércitos con unidades bastante competentes que las perdimos por una mala decisión, una mala táctica y al final esto se paga en el Rome 2 Total War pero nos hemos visto obligados a declarar una paz con la confederación celta. Mientras tanto vamos a ir reposicionando, vamos a ir reconstruyendo todas nuestras ciudades, aquí estábamos investigando para tener estos escudos, estas armaduras de level 2 y poco a poco vamos a ir reconstruyendo. Después esta legión que se está reclutando de Petilio Carbo, legión, iba a decir décima, lección 20 Minerva, Minervia, vamos a quitar esta caballería de ciudadanos, la vamos a llevar hasta aquí y vamos a hacerle un buen ejército. Tenemos armas de level 2, armadura de level 2, caballería auxiliar y estos son caballos de level 3, mucho cuidado a los caballos que tenemos aquí, si solo tenemos de level 2, vale pero ya lo debemos de tener en otro sitio, creo que en el norte de África tenemos algún asentamiento que nos da esto, 200 a la riqueza, más 3 al orden público por turno, por saneamiento no está nada mal y la confederación celta que han quedado por ahí, mientras tanto vamos a llevar a nuestra espía de cega, vente por aquí, dios que dos derrotas, una aquí y otra aquí, gente en el turnaco anterior, brutal, como no las hemos comido. Vale, entonces tú te vas a venir a toda marcha hacia del Minio y les vamos a empezar a rodear, por aquí si te saco cae mucho el orden social, no sé si nos merece o dejarlo aquí de momento este turnaco, porque hay que acabar de reconstruir, aquí sí que podríamos un municipio civil, reconstruimos y tenemos que hacer toda la ciudad de Briebacte, que al final al ser la ciudad más fronteriza al norte, es capital de la provincia de la céltica, no sé si guarnicionarla un poco, pero bueno, tenemos aquí la Cisalpina que es nuestro centro de reclutamiento principal, con lo cual vamos a hacer un foro público, un edificio público, terreno consagrado, suburbios y vamos a hacer también otro edificio público, dos por aquí en Briebacte, reconstruimos toda la ciudad y por aquí de momento no podemos subir nada más, vamos a dejarlo un segundillo, porque antes me gustaría subir algo en Italia, que tenemos level 2 de bastantes cosas y aquí necesitaríamos la mecánica de grúa, artillería defensiva mejorada, 14 turnacos, se nos va mucho. Vale, mar 53 de superávit alimentos, no es que vayamos muy sobraos la verdad, de dinero y más cuando empecemos a reclutar la otra legión en el norte, tenemos aquí mucha flota, dos legiones totalmente inoperativas y también tenemos que tener mucho cuidado con la Gens Claudia, que la tenemos a un menor 50. ¿Qué hacemos aquí con la Gens Claudia, gente? Resol 21%, garantizar la altaza, aquí no podemos, ya está asegurada, vamos a ver si podemos ascender a alguno de la Gens Fabia, no podemos, F, aquí creo que sí que podemos, coste 800 y aquí también sería coste 800. Marco Mamilio Lupo, nos la vas a liar y creo que la Gens Fabia, ¿qué tenía? La Gens Fabia tiene España, con lo cual tenemos que reclutar ya un ejército aquí para mantener el control, que sea de la Fabia, no. A ver, me estoy liando. Es de la Claudia, la Claudia no tiene nada, Marco Mamilio Lupo, ¿dónde estaría la Claudia? La Claudia tiene Zidamus, con lo cual vamos a pillar y su general, ¿dónde está? También en el sur, en Iadera, que ahora mismo es el dictador. ¿Dictador? ¿What? ¿Por qué eres tú el dictador? Vale, tú eres el líder familiar, este es el heredero, pero espero que sea el heredero de Roma. La Gens Claudiano, la quieres liar en Iadera. Vamos a ver, Iadera, ¿eres tú? Mamilio Lupo, tienes un buen ejército, podrías tomar del Minio. ¿Este ejército vencería? No lo sé, la verdad. Vamos a llevarlo hasta aquí, Aurelio Vespilón, y vamos a llevar el otro hasta aquí. Mierda, no tenemos. Vámonos a toda marcha, por favor, tampoco llegamos. Vale, pues quédate aquí en la ciudad. Ni un sitio ni para otro. F, por el orden social, en esta provincia. Vamos, te subimos por aquí, comandante. Espero que no me la líen, si no perderemos del Minio y creo que no nos va a dar con este ejército como para tomar la ciudad. Guarnición de 7, aunque la guarnición la va a machacar. Robamos un ministro por allí, incluso vamos a reclutar. Podríamos expandir Pella ya, que estaría bastante bien, pero antes, a ver, nos sobra. No, no nos sobra. Tenemos que reclutar aquí de la Gens Fabia, Lucio, Emilio, Paulo, 20 por aquí de vuelta. Vamos, espero no tener problemas. Caballería auxiliar, 700, caballería de Ciudadanos. No, se nos va. Una de doplitas, vamos con una de peldeastas y por aquí lo dejamos. De momento. Vale, el otro ejército que se quede por aquí y creo que podemos pasar turnaco. Vamos ahí a ver qué pasa en el siguiente año. Vale, el otro ejército, cierto, se nos ha olvidado que este la tenemos que acabar de reclutar y está mucho más cerca, que esta es la legión de Iberia, de Hispania. Vale, a tener que ser repliega. Todavía tenemos el acuerdo comercial. Debo recordaros que tenemos un, creo recordar, ya con menos 25 por el expansionismo. Tenemos que relajarnos un poco a la hora de conquistar, porque si no, con cada facción que nos encontremos uno, no vamos a poder firmar ningún tratado diplomático, ningún acuerdo comercial. Ojo, los pictones, un buen acuerdo comercial, pero ¿en cuánto está valorado, tío? Vale, queréis este acuerdo comercial. ¿Cuánto nos podéis pagar? Es que a los pictones lo suyo sería conquistarlo. Nos pagáis 3.000 por un acuerdo comercial. 5.000, 4.000 no queréis, 3.000 si aceptáis, rechazáis oferta. A ver, os estamos robando comida para pasaros por encima en unos pocos turnos. Ojo, por aquí empieza la guerra civil. Se vuelve en armas la... ...gentes de Roma. Y los jóvenes se rebelan a los viejos. Así son las cosas, family. Ahí está el león, ya lo habíamos visto esto. Dientes, espadas o mentiras. Estas son las armas de la rebelión. Investigación completada. Almacenes de munición para que sirva el más ingenioso de los mecanismos. Si lo único que podemos lanzar al enemigo son insultos. Nivel de tecnología conseguido, asedio 1. Incrementar rango Apaculus, Rousonio, Ruka. Nuestro veterano, rango 5. Y también Acerial, una nueva líder, décimo septicio, Mergo. Edicto cancelado, la cartaginense... ¡No! Ha sido la gens... ¡Pavia, gente! Tierras expuestas al enemigo, menos 5 senadores. Pero, what the fuck, tío. Leales al senado. Roma. Vale, vale, a ver. Pero, ¿qué familia ha sido? What the fuck, tío. Pero se han sido todas las familias, gente. Hostia, hostia. Pero si no tenemos ejército ni nada. Vale, por aquí vamos a perder todo esto. Menos mal que hemos movido a este aquí, eh. Para reventar a este ejército. What the fuck. Que han sido las tres familias, gente. Las tres familias. Hemos perdido. Bueno, 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 bueno. Hemos perdido. Estoy flipando, eh. Y ponérmelo por ahí por comentarios. Esto, de verdad. Que nunca me había pasado. Que las tres familias, eh. Se hayan revelado, gente. La gens Fabia. La gens Junia. La gens Claudia. Chavales, todo. Vale, ahora sí. Todo el senado es nuestro. Pero, ¿qué locura? Podríamos hacer el imperio, eh. No sé si podemos con secesión. La altad positiva. Hmm. Dios, qué locura. A ver, a ver, a ver, a ver. Hemos perdido la mitad del imperio. Así. En un chasquido. La mitad de... No todavía imperio de nuestro gran reino. Lo acabo de flipar, gente. Hemos perdido toda España. Menos la Baética. Y hemos perdido el sur de la Galia. Nos quedamos con este territorio de Brevacte. Con la Fisalpina. Roma. La Grecia clásica. Que algún asentamiento va a caer. Pero, bueno. La de Dios, eh. O sea, tenemos una aliada bastante importante. Hemos perdido todas las flotas, gente. Todas las flotas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos nuestros asentamientos costeros del mar Mediterráneo están en peligro ahora mismo. De locura. De locura, chavales. A ver, aquí encima no tenemos centro de reclutamiento en Cartuba. Podríamos quitar esto ya. Vamos a reconstruirlo. Medidas desesperadas. Estamos en una guerra civil brutalísima. La más gigante. La más dura que yo creo. Que he vivido nunca jugando en algún Total War. Y más en concreto en el Rome 2 Total War. Vamos a empezar por el comienzo. Gente, nos olvidamos de las demás guerras. Por el momento vamos a llevar a C.C. Nos olvidamos también de los Pictones. Nos venimos por aquí. Te vas a venir a robar ya alimentos sobre Nemosos. Que es Burdigal Alemonon. Perfecto. Vale, no podemos robar alimentos. Necesitamos este ejército vencer a este. No lo sé. No lo sé, gente. Mercenarios por aquí. Una más de caballería. Creo que nos va a venir bien. Vamos a ver si tenemos suerte. Si no habrá que jugar esta batalla. Que va. Nos pasan por encima con balistas. Y toda la hostia, gente. Nos pasan por encima con balistas. Vale. Lo dejamos por aquí para después. Este ejército. A ver qué podemos hacer con él. No podemos tomar Burdigala. Podríamos marchar hacia Privacte. Y defender a la ciudad en el norte. Pero creo que no sería suficiente. Es que es una locura. Es en todas las fronteras, gente. A ver, lo primero. Este ejército lo pillamos a toda marcha. Aurelio, Bespilo. Nos vamos contigo. Lo pasamos totalmente por encima. Lo pillamos en emboscada. Vamos a acabar de pensar que necesitamos a todos y cada uno de los hombres que tenemos ahora mismo reclutados. Tiramos de autoresolución. 63% del ejército restante. Liberamos a los hombres. 1800 talentacos. Al final también son gente latina. Pero a más de uno los vamos a matar. No va a quedar uno de estos, macho. Vale. Vamos a por ello. Actitud equilibrada. 91% del ejército restante. Autoresolución por aquí. Otro ejército. O el primer ejército que nos llevamos. 1100 que nos llevamos de talentacos. Y tú te vas a quedar aquí. A ver, Norella. Sí que es cierto que ha caído. Pero lo vamos a recuperar ya. Vale. Recuperamos este asentamiento. Por favor. Ahí está. Vale. El otro ejército. Lo tenemos aquí. Creo que defender Medlan es totalmente primordial. No tenemos generales. Pedazo de F gigante. Aquí tenemos a otro general. Y el que teníamos aquí sí que lo tenemos disponible. Con lo cual nos vamos rápidamente. En cuanto perdamos a Polonia. Nos quedamos sin centro de reclutamiento. Tenemos el Arisa. Con lo cual vamos a pillar caballería a full. Caballería de ciudadano. A ver si nos da tiempo a reclutarlos antes de que tomen a Polonia. Vale. Pelda está. Se nos van de turno. No llevamos proyectiles. De todas formas nos enfrentaremos. Aquí poco ejército también que tenían. O podemos ir a defender a Polonia directamente. Pero claro. Se nos quedaría ese ejército. Y tendríamos que ir tras su marcha. Por aquí en el norte de África. Hemos perdido todos nuestros queridos flotas. O sea todas nuestras queridas flotas. Lo primero. Vamos a ello. Le pasamos por encima. Actitud agresiva. Creo que va a ser lo más elocuente. Aunque es nuestro líder. Me da igual. Hay que arriesgar. Estamos en una guerra brutalísima. Y si queremos sacarlo adelante. O arriesgamos. O estamos en la B. Tiramos de autorresolución. Vamos también a por este ejército ya. Lo malo es eso. Es que en este turno no podemos reclutar a nadie. Gente. Los pasamos por encima. Actitud equilibrada. 96% del ejército restante. Y vamos a defender Macomades de estas dos flotas. Si quieren tomar Leptis Magna. Pues es lo que hay. Vale. Tú salte de aquí. Vuelve a la ciudad por favor. Espero que no pierdas hombres. Sí. El turno. No. No mueren en el desierto. Perfecto. Vamos a ello. Te metemos comandante. Te metemos más dos de moral. A todas las unidades. A ver qué personajes tenemos ahora mismo disponibles. Lucio Aurelio Vespilón. Nuestro líder familiar. Y dictador. O sea son. El senado. El senado ahora mismo. Jens Julia. Es nuestro. Vista general del gobierno. Es república. Pero muy entre comillas. La república. Vale. Cursoniano. Tienes 12 años. Vamos a intentar dejarte un gobierno en el que lo tengas ya todas las tierras reconquistadas. Y estés libre de todo. Te subimos también por aquí. Por favor. A pretexto. Pretextato. Que le estoy llamando pretexto. Pero es pretextato. Gente. Decimos Julio Cursoniano. Te vamos a intentar dejar un buen reino para ti. Aquí construimos a Ful en Macomades. Reconstruimos esta granja ya. 46 de superávit alimentos. No tenemos. Aquí estamos reclutando. Teníamos otro ejército. Sí. El del norte. Y por aquí ya no tenemos más. Es más. Este. O nos vamos rápido de aquí como él. O no sé qué vamos a hacer. Muchos bélites. Triarios. A ver. Sí que es cierto que podríamos pillar a nuestra caballería rápido. Matar a estas balistas. Pero es que tienen tres de triarios aquí. Tienen bélites mucho más experimentados que los nuestros. ¿Qué podemos hacer con este ejército? Tomarle monum. Es de locura. ¿Podríamos subir a toda marcha? No. No podemos subir. Podemos subir por aquí. A ver. Los pictones querían un acuerdo comercial. Los pictones nos olvidamos de vosotros. Acuerdo comercial. No podemos ahora. Pedazo de F. Acceso militar. No nos dejáis. Pues lo siento mucho. Pero tenemos que huir por aquí. Por aquí podemos subir. Sí. Pero que va. Nos pillan gente. Estamos en la B. Vale. Pues posición fortificada. Chavales. No nos queda otra. Nos fortificamos ahí. Pero está en la B. Este ejército. Totalmente en la B. No podemos perder Cisalpina. Perdón. Medlam. Y tenemos expuesto Roma. Que es lo que me preocupa. Vamos a subir aquí a Aurelio Vespilón. Más ataque de daño cuerpo a cuerpo. Y encima tienen todos los Adalides. ¿Eh gente? Ah no. Aquí tenemos uno. Perfectísimo. Más 20 al número de cautivos. Menos 10 al coste de recultamiento. Más uno de rango de tropas auxiliares. No está mal esa. Menos 3 de moral a todas las unidades enemigas en la región local. Esto no. Más 3 en la habilidad cuerpo a cuerpo. Más 3 en la defensa. Es lo que estábamos buscando. Nos vamos a toda marcha hacia Iadera. Recuperamos hombres. Tú vas a seguir robando alimentos por aquí. Vale. Y vamos a ver. Ya que no tenemos... Tenemos un dignatario aquí. No tenemos más tropas. Vamos a pillar. Tenemos aquí hombres disponibles. ¿No? 18. Vale. Un Adaliz. Perfecto. Más 20 a la riqueza. Menos 3 al mantenimiento. Más 2 de moral. Vamos contigo ya. En el próximo turno. Y creo que no nos va a quedar otra. Podemos reclutar espías. No podemos nada. ¿Verdad? Sí. Un dignatario. Lo vamos a mandar a Roma. Para que haya dos dignatarios aquí en Roma. Vamos a reclutar a gente. Dignatario. Más 3 a la tasa impositiva. Ya solo con eso. Estás aquí perfecto. Desplegado en Roma. Por favor. Y con lo que nos queda de dinero vamos a seguir subiendo. Pero me gustaría asentamientos que estén bastante más protegidos. Por aquí no podemos nada. En Delminio podríamos expandir. Tampoco me convenza. Aquí en Grecia tampoco. Vale. Aquí en Grecia sí. Subimos en Esparta. Esta cantera de mármol vamos a darle a la tecnología. Que creo que lo que necesitamos ahora es volver a la rama militar. Sí o sí. El almacén de municiones donde lo teníamos ya lo habíamos hecho. Perfecto. Esta colonia armero de level 3. Más 3 a la tasa de aguante de asedios. Menos 40 al desgaste por asedios. Pasamos turnaco. Vaya pedazo de guerra civil. Se nos ha partido en dos todo. Nuestro gran reino Roma está partida en dos. Hemos perdido todas las flotas. Hemos perdido casi todos los ejércitos. Más otra legión que va a caer ahora. Con lo cual es un duro golpe para esta gran campaña. Pero todavía tenemos suficiente musculatura económica. Más ahora vamos a obtener 17.000 talentacos. Y ver veremos. Vale. Por aquí. Vamos a ver. Esto lo tenemos que defender. Si o sí. Nos aparece como derrota. Pero lo que podríamos hacer es aguantar. Hacer la 13-14. Ya sé lo que voy a hacer. Como va a ser una batalla de aguantar. Hasta que se finalice el tiempo. A toda leche. Lo vamos a ir dejando por aquí. En este capítulo. Y nos vemos en el siguiente. Espero como siempre que os haya gustado. Este capítulo. Yo creo que para nada. No lo esperábamos. Y dejar ahí un buen pedazo de like. Un buen comentario. Suscribiros. Si queréis. Como no. Y por mi parte. Es un placer. Nos vemos. Nos hablamos. Chao. Chao.